Y esta es una buena noticia, miren, el alcalde Enrique Peñalosa sancionó el acuerdo que permite a integrantes de las fuerzas militares ubicados en Bogotá ingresar gratis a Transmilenio. La medida cobijaría sólo a los uniformados de la Brigada 13 y será reglamentada por el propio alcalde en los próximos días. De acuerdo con el concejal Daniel Palacios, ponente del proyecto, el principal objetivo de la medida es reforzar la seguridad en Transmilenio. Cifras de la Secretaría de Seguridad dicen que en el primer semestre de 2019 se reportaron 15.989 hurtos en el sistema. Como una medida para generar mayor percepción de seguridad en Transmilenio. Algunos ciudadanos no están de acuerdo con el decreto. Es un desequilibrio para los demás, o sea, los demás pagando y ellos no, no es justo. Me parecería como injusto porque para el ciudadano común deben cancelar. El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que la medida sólo será para uniformados de la Brigada 13 de Bogotá. Habrá un decreto reglamentario. Esto no va a ser una aplicación un poco folclórica de que cada vez que llegue alguien vestido de militar, el funcionario de la estación levanta y lo deja pasar gratis. El distrito invertirá entre 4.000 y 5.000 millones de pesos, recursos que salen del fondo de seguridad.